Nuestro espíritu se elevó en la inmensidad desde el nacimiento de las primeras expresiones artísticas, las cuales desde el principio penetraron nuestras vidas y se imbricaron con nuestra alma por medio de imágenes y sonidos. Estos sonidos fueron evolucionando y se convirtieron en música, con la cual somos capaces de volar por primera vez al cerrar nuestros ojos y escuchar una bella sinfonía que nos transporta en el espacio y en el tiempo. ¿Pero cómo aprender a volar para emprender un incesante viaje a través de los caminos de la música? Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a reseñarles un viaje realizado por un profesor y un estudiante de la Dirección de Conjuntos Instrumentales de la Universidad Pedagógica Nacional a Rusia en el marco de una invitación hecha por el Conservatorio de la Ciudad de Ecaterimburgo. Veremos cómo se llevó a cabo esta experiencia y las enseñanzas obtenidas a partir de este intercambio cultural. Bienvenidos. La música deambula con nosotros a través de nuestro trasegar por la vida, sirviendo como un catalizador de nuestros sentimientos y emociones. Nos consuela si estamos tristes, nos motiva si estamos aburridos, nos alegra si estamos felices y nos ayuda a conectarnos con otra dimensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Puede ilustrar ideas que se presentan verbalmente en óperas, cine, dramas televisivos y canciones. Facilita la integración social cuando se usa en rituales y celebraciones y sirve como símbolo de cohesión para la mayoría de grupos sociales que muchas veces conforman una identidad alrededor de ella. La música significa para mí un porciento muy grande de mi razón de vivir. Es mi obligación, es mi diversión, es mi placer y es que yo no consigo ser otra cosa que no sea músico. La música es uno de los componentes principales de los servicios religiosos, los rituales profanos, el teatro y todo tipo de entretenimientos y manifestaciones culturales. Hoy en día puede disfrutarse a través de conciertos, emisiones radiales y grabaciones en distintos formatos. El interés por la música nació cuando entré en la banda de mi pueblo, donde yo nací en Huasca, Cundinamarca, cuando tenía 10 años, es este bachillerato, pues yo tenía compañeros que estaban allá en esa agrupación y pues me llamó mucho la atención, pues de niño a uno siempre les interesa por los instrumentos, por los sonidos, por los timbres y pues comencé con el clarinete, me gustó muchísimo y pues de siempre tuve la concepción de llegar a ser director de orquesta, yo pues empecé con clarinete, estuve bastante tiempo en la banda, pero cuando yo miraba al director yo me apasioné desde muy temprano por la dirección de orquesta, la dirección de los conjuntos instrumentales. El programa de música de la Universidad Pedagógica Nacional es uno de los más antiguos del país y pertenece a la Facultad de Bellas Artes de la institución. Desde su creación ha fomentado la pedagogía sobre la interpretación musical y ha facilitado el intercambio de conocimientos y experiencias de muchos docentes y estudiantes que hacen parte de sus programas con miembros de la comunidad académica nacional e internacional. Pues dentro del programa que tiene la Universidad de Internacionalización de la institución, es importante que todos los proyectos curriculares entren en esa línea de la internacionalización, obviamente sin descuidar tampoco de ninguna manera el trabajo que tanto profesores como estudiantes puedan desarrollar fuera del contexto de Bogotá, es decir, poder salir a nivel nacional también a otras ciudades, a otros departamentos y poder hacer impacto allá. Dentro de ese programa entonces todas las actividades docentes y de los estudiantes que se realicen pues están enmarcadas en la política de conocer, de abrirse a nuevas experiencias y adicionalmente, y es una parte bien importante, es el trabajo que nosotros como institución desde las actividades que desarrollamos en docencia en la universidad, que podamos también impactar esos otros medios de la educación, básicamente en lo que a nuestro programa respecta, en lo que tiene que ver con la educación musical. El interés por tomar este énfasis de conjuntos instrumentales, pues como te digo, es de niño. Desde que yo veía ya al director de la banda, el maestro Víctor Hugo Mancera, pues yo me entusiasmé mucho, yo iba a los concursos, veía a los demás directores, me daba cuenta que había que ser un gran pedagogo, había que tener mucha didáctica, conocer mucha instrumentación y me di cuenta que eso era lo mío. Después me di cuenta, cuando entré a la pedagógica, que aquí se iba a abrir hasta ahora el énfasis de dirección en conjuntos instrumentales y pues dije, pues bueno, me presento a la pedagógica, además me gusta mucho la pedagogía, me gusta mucho la didáctica y pues aproveché y siempre, siempre me ha gustado, siempre me gusta mirar los videos, me gusta leer libros sobre directores de orquesta, me gusta estar en los conciertos, me gusta ir y criticar de buena forma a todos los directores en los concursos, en videos. Bueno, el énfasis pertenece a un núcleo integrador de problemas que se llama Artes y Necesidades Socioculturales. Pensando en un futuro egresado y los campos de competencia, es decir, en los cuales él va a hacer su proyección como futuro pedagogo, se pensó en un principio crear algunas líneas particulares en la que su formación, en este caso en el programa de licenciatura de música, tenga aplicación en esas necesidades, en esos contextos particulares que el país así lo exige, pero por medio no quita la posibilidad de que también esos estudiantes puedan ejercer su práctica, su acción pedagógica y musical, o musical, pedagógica, si se puede llamar también así, en cualquiera de los contextos. El Departamento de Música de la Universidad Pedagógica Nacional ha estado siempre preocupado por la formación de sus docentes y ha buscado desarrollar programas y convenios que le permitan a profesores y estudiantes de la institución intercambiar conocimientos con maestros de otras latitudes. Recientemente, un profesor y un estudiante de la institución viajaron a Rusia, a la ciudad de Ecaterimburgo, para participar de algunas clases magistrales, prácticas orquestales, conferencias y conciertos. Ecaterimburgo es la capital de una gran región de Rusia, conocida como los Urales. Fue fundada en el año de 1723 y su nombre fue dado en honor a la emperatriz rusa Catalina I. Está situada a 1.667 kilómetros al este de Moscú, sobre el río Iset, en la frontera entre Europa y Asia. Es una de las ciudades más importantes y grandes de este país, con una población de cerca de un millón y medio de habitantes. La idea surge porque años atrás, hace 13 años, yo vine a Colombia y mi último centro donde trabajaba como profesor era el Conservatorio Mussorgsky de Ecaterimburgo, que es la capital de los Urales. Entonces ellos, siempre nos hemos, con ellos nos hemos mantenido siempre en contacto. Entonces me hicieron una invitación para hacer unas clases magistrales. Y simplemente pues yo le planteé que la clase pudiera ser mucho más interesante si yo llevaba uno de mis estudiantes actuales. Les pareció muy bien, entonces él fue más bien como ilustrador de esa clase magistral que dimos allá en el Conservatorio con los alumnos y profesores de allá del Conservatorio. Tuve la fortuna de empezar con el maestro Miguel Pinto, pues él tiene una solidez, la escuela es rusa, la escuela de dirección. Y pues como yo comencé aquí con él, pues mi sueño principalmente era ir a Rusia, que es la meca de la dirección de orquesta. Y pues seguir conociendo cuáles son los principios, pues las manos muy relajadas, la relajación, igual se parece mucho también a la técnica que utilizan las cuerdas allá, que está basado eso, en la relajación. Y pues claro, el estar en Rusia, un país que tiene una cantidad de años y de experiencia en música, de grandes compositores, de Tchaikovsky, Chostakovich, Prokofiev, pues conocer sus conservatorios, tener la oportunidad de ver cuál es la filosofía que se trabaja allá, cuál es el ambiente musical, el nivel cultural que hay, pues siempre fue para mí el gran sueño. Y cuando me di cuenta que se podía hacer, que tenía la oportunidad, pues bueno, fue grandioso. La música rusa ha tenido una influencia muy importante dentro del panorama musical del mundo. Entre algunas de sus manifestaciones se encuentran la canción litúrgica ortodoxa, las composiciones folclóricas, donde el instrumento más representativo es la balalaica, y la música clásica con grandes exponentes de la composición y la interpretación, como Korsakov, Stravinsky, Tchaikovsky y Mursorsky, entre otros. La música de conciertos y la música clásica rusa, durante muchas, muchas épocas, ha sido factor muy importante en la cultura internacional y universal. La música rusa viene siendo, sobre todo en la época del romanticismo, como el puntero, el líder en esa etapa de estilo romántico, porque los grandes compositores que surgieron en esa época en Rusia fueron un factor muy importante en un futuro desarrollo de la música universal. Y, en general, el contacto con la cultura rusa musical es, para cualquier país, fundamental, fundamental hoy día, porque ellos tienen un potencial y una altura muy grande en todos los instrumentos, en el piano, en los instrumentos de cuerdas. Sabemos que una de las escuelas más grandes de cuerdas que hay en el mundo es la escuela de violín, viola, cello, ruso, sobre todo del piano también. O sea que eso es requisito indispensable. Sentirse por un momento, en algún momento de la vida, nutrido de las experiencias que pueden emanar de una visita a Rusia. La invitación que recibieron el profesor Miguel Pinto y el estudiante Camilo Linares al Conservatorio Mursorsky de la ciudad de Ecaterimburgo tenía como objetivos la asistencia a una serie de clases magistrales y la participación en los ensayos y posterior presentación de algunas de las agrupaciones musicales con las que cuenta la institución. Su trabajo específico se dio en el campo de la dirección de orquesta, en la cual el profesor tiene una amplia experiencia y que ha estado compartiendo con este alumno. Adicionalmente, Miguel Pinto tuvo la oportunidad de hacer el estreno de un nuevo concierto compuesto por él de la mano de la Orquesta Filarmónica de los Urales. Pues la clase magistral constaba de dos partes. Una donde pasaba el estudiante del Conservatorio de allá en Ecaterimburgo y después pasaba yo y mostraba lo que yo llevaba de acá. El estudiante pasó con la primera sinfonía de Beethoven, el maestro Miguel Pinto hizo las correcciones interpretativas, hizo correcciones también técnicas del dominio, pues se hacía con dos pianistas, con pianos de cola, pues para tener la sonoridad orquestal que se necesita. Y entonces el estudiante de allá, pues, mostró bastante nivel técnico, pero sin embargo el maestro, pues como es de la misma escuela rusa, le explicó cómo se podría dominar de mejor forma, cómo interpretativamente realizar un mejor dominio, pues, de la agrupación. Después pasé yo a dirigir, yo dirigí el primer movimiento de la Tercera Sinfonía de Beethoven y pues les gustó muchísimo. Yo creo que la mejor forma de medir el resultado de lo que uno está haciendo es confrontarlo con las más altas esferas. Y entonces yo me sentí muy satisfecho por ambos, porque el estudiante se ilusió mucho los aplausos que tuvo en la clase magistral, que por lo general en una clase magistral no se aplaude. Entonces la cosa fue así, ellos presentaron en la clase magistral un estudiante, lo cual ellos proponían, hacían una propuesta de muestra, una propuesta de muestra, y después, pues nosotros teníamos que contestar con nuestra propuesta. Y en realidad las últimas palabras del jurado, o sea, en ese caso no jurado, sino los profesores, la cátedra en pleno que estaba ahí de la cátedra de dirección, fue con las palabras que las clas tales plasmaron en su carta después, que nuestra clase de dirección acá era una clase de una elevada, elevada, de un alto nivel, de muy elevado nivel, y que esta universidad en ese sentido tenía un futuro muy bueno en este énfasis. La música colombiana que llevamos fue de mucho gusto, le gustó mucho. Hay algunos estudiantes de allá que en los papeles pudimos ver que habían puesto música magnífica, y ellos nos lo pidieron, nosotros se lo dejamos, lo copiaron con la intención de seguirlo tocando. Nosotros tocamos de colombiano que hizo él, fue la suite, la pequeña suite de Adolfo Mejías. Una obra hermosísima que se toca bastante aquí en Colombia, sin embargo hay mucha gente que aún no la conoce. El primer movimiento es un bambuco, el segundo es una canción, torbellino y marcha, el tercero es cumbia. Y pues bueno, en el principio era bastante difícil que ellos pues con sus concepciones rítmicas y todo eso, muy distintas a las nuestras, pudieran dominar una cumbia, un bambuco, sin embargo como podía, pues yo hacía las indicaciones en español, el maestro traducía, pues se logró hacer una muy buena interpretación de la obra. Ellos la encontraron con un nivel profesional de composición muy alto y que, bueno, el hecho de decir déjenos la música porque nos interesa mucho seguirla trabajando, eso lo dice todo. La realización de viajes y el intercambio de experiencias pedagógicas con miembros de comunidades académicas de otras regiones del país y del mundo se convierten en una oportunidad maravillosa para que profesores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional amplíen sus horizontes y complementen sus procesos formativos, de ahí la importancia a fomentar y apoyar estas experiencias educativas desde las distintas facultades de la institución. Todos estos intercambios son importantísimos porque abren la perspectiva de conocimiento tanto de estudiantes como de profesores. Eso evita que tengamos una mirada cerrada de nuestra actividad que por demás, pues si la abrimos es importantísimo, podemos tener otro tipo de intercambios no solamente del área específica sino también culturales de docencia que abren, como te digo, la perspectiva de formación de los estudiantes y cambian la mirada, la visión que tienen los profesores en su práctica docente. Este viaje se realizó dentro de un espíritu de intercambio académico y cultural que permitió la comitiva de la Universidad Pedagógica Nacional y los miembros del Conservatorio Mursorsky para que pudieran compartir sus experiencias en torno a la dirección de orquestas y las distintas concepciones sobre la enseñanza de la música clásica. Gracias a la buena relación establecida, surgió la iniciativa de realizar un convenio entre las dos instituciones para facilitar prácticas e intercambios de profesores y estudiantes con lo cual podría reforzarse el aprendizaje de los alumnos de la institución y abrirles un panorama más amplio dentro del universo musical. En realidad nosotros tenemos una escuela técnica muy influenciada de la escuela rusa, por supuesto, porque yo estudié muchos años allá, lo mismo la viola que la dirección. Entonces yo he implantado más o menos, he querido que los jóvenes acá pues mantengan, cosa de que tuvieran la oportunidad de mantener una línea técnica que después en un futuro pudiéramos enviarlo para que siguieran perfeccionándose allá. Y eso para mí fue una satisfacción porque ellos dijeron, bueno, porque todo está muy bien y de verdad que nos interesa mucho seguir teniendo estos intercambios y estos contactos para poder no solo que ustedes absorban de nuestra cultura, sino nosotros de la de ustedes, porque lo que estamos viendo es algo apetecible. Aquí en Colombia hay muy buen nivel de bandas, es bastante bueno, además hay bastantes. Hace falta, sí, instruir y academizar más a los directores, puesto que hay mucho déficit, hace mucha falta directores académicos que ya sean estudiados, porque en los últimos años el Plan Nacional de Bandas ha dado mucho apoyo a todos los municipios, casi que más del 80, podría decir, de los municipios, el 80% de los municipios ya tienen bandas aquí en Colombia. Y a los niños, y desde muy pequeños ya les gusta la música y eso hay que apoyarlo, pues ese es el tiempo en que hay que instruirlos y llevarlos y mostrarles que la música, además de ser un hobby, es una profesión muy hermosa, muy linda. Propuestas que veo y que pueden ser factibles de prospectarla y que se den en la práctica, uno son los intercambios, o las pasantías, o los laboratorios, o la salida de nuestros estudiantes a otras partes, o también que de otras partes vengan para poder también ilustrarnos, seguramente con algunas metodologías, con unas nuevas técnicas, con nuevas estrategias pedagógicas que de repente pueden ser comparadas, disentillas, confrontadas, para poder situarnos en el estado en que en estos momentos nos encontramos con respecto a otros espacios parecidos en otras sociedades, en otras culturas, por decirlo así, en otras instituciones de formación. El día de hoy reconstruimos el itinerario de un viaje realizado por un estudiante y un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional al Conservatorio de la ciudad de Ekaterinburgo, en Rusia. Pudimos ver las diferentes actividades realizadas en torno al aprendizaje de la dirección de orquestas y también la importancia que tienen estos viajes académicos para los procesos de formación. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!